No solamente el arroz, está más caro en este momento, porque hay artículos que han bajado el precio, por ejemplo la cebolla está muy barata, las papas están más baratas, pero el arroz, que es uno de los productos más básicos, está caro. El aceite, nosotros entendíamos que en este tiempo iba a bajar, ha bajado el precio, nosotros como comerciantes organizados entendíamos que el aceite en este tiempo iba a estar mucho más barato, porque los fletes han bajado y el aceite se ha quedado caro. Si los productos de primera energía han subido, han estado subiendo, ya el agua está empezando que está mucho tiempo a buen precio, está empezando a subir, las habichuelas, las papas están subiendo, también las bebidas alcoholicas están subiendo poco a poco y la gente se queda tranquilito, el arroz está subiendo, el azúcar está subiendo, o sea que hay muchas cosas que van arriba. No sé, porque no es por importación, porque la importación está más barata ahora. No sé si es porque es lo que está pasando, falta de circular, y no es circular tampoco en el medio, la gente no tiene dinero para comprar, y todo subiendo, es un desastre que tenemos ahora mismo. Bueno, los precios no han subido ahora, lo que pasa es que están en casa los productos. Usted sabe que, este es un país que hay mucha producción, pero todavía no se ha visto la alcance, pero ya los precios no es que están caros, lo que pasa es que no está apareciendo la cosa. Usted sabe que en el tiempo de cerca, la alcance se nota, porque es que, tú dices, yo no tengo tierra, pero ¿qué pasa? Si yo sembro maíz, yo puedo ir a coger un preto por ahí, porque el maíz está sembrado, pero acá no hay producción, siempre hay que hacer dinero. ¡Gracias!